Con tecnología de punta, el Valle del Cauca estará a la vanguardia de la salud digital. Con la implementación del proyecto SaludTIC del Ministerio de las TIC, dos hospitales estarán en el plan piloto de un dispositivo que hace monitoreo remoto a pacientes como si estuvieran en una UCI. Yo creo que el Hospital Universitario y el Hospital de Tuluá, que es el centro del Valle, entonces ahí ocupamos todo el departamento del Valle del Sur, Cali y Tuluá, que también tiene injerencia en el norte del Valle. Este proyecto implementado en la Fundación Clínica Chayon, primera en Latinoamérica con este dispositivo, se sumó al propósito de la gobernadora Dilian Francisca Toro de Modernizar la Salud, trabajo que inició con la Estudia Clínica Electrónica Unificada, que mejora la oportunidad en la atención de los pacientes. Le he propuesto a la gobernadora, que es una líder nacional en los temas de salud, que nuestro proyecto, que se llama SaludTIC, para llevar un dispositivo que se le pega a los pacientes para que se les midan como si estuviera en una UCI y se les pudiera hacer una verdadera telemedicina, de manera remota, es decir, los pacientes tienen su dispositivo, hay un apoyo acá en algún hospital local o regional y desde allá los especialistas de la Chayo toman las decisiones. Se espera que el HV y el Tomás Uribe inicien pronto la prueba piloto.